¿Y si os dijera que a partir del año 24.000 aproximadamente de nuestra era, toda la humanidad se vio abocada al fracaso? Y decir fracaso es quedarse muy corto, prácticamente fue abocada a la extinción. No se sabe exactamente el porqué, pero se sabe que de alguna forma extraña, los robots que nos trataban tan bien y nos cuidaban y tal, se revelaron. Se cree que aunque sea imposible, porque en teoría es imposible, son robots, el caos les afectó de alguna forma con algún tipo de tecnovirus caótico e hizo que se revelaran contra nosotros. No se sabe exactamente qué es lo que pasó, pero lo que sí que se sabe es que murió muchísima, pero muchísima más gente que en la propia herejía de Horus. Aparte los psíquicos consiguieron un poder tan inconmensurable y tan bestial que perdieron la mayoría de ellos el control porque no habían sido correctamente diestrados. Y esto provocó que fueran poseídos por demonios. Eso en los mejores casos, en los peores a veces si un psíquico era muy poderoso pues asortía como muchísima energía, se convertía como en una especie de supernova y reventaba el planeta con solo un psíquico, reventabas el planeta pues de cabo a rabo y de una sola explosión. Los squads fueron totalmente aislados en sus planetas natales. Se perdieron la mayoría de las máquinas y la mayoría de las creaciones que había en aquella época de formas que nadie sabe explicarse. La actividad de los demonios en cada uno de los planetas subió hasta niveles que eran prácticamente imposibles de controlar. Esto sumado a que perdimos la mayoría de nuestras plantillas de construcción estándar hizo que la humanidad retrocediera miles de años en capacidad tecnológica. Y lo peor de todo es que todo este conocimiento que perdimos prácticamente lo perdimos para siempre, puesto que ahora mismo en el año 42.000 prácticamente no se ha recuperado nada de esta época. Por culpa de lo que ocurrió con las máquinas se decidió que jamás en la historia se volviera a usar inteligencia artificial. Se le consideró una abominación y a día de hoy en el año 42.000 todavía sigue sin usarse en ningún lugar del imperio. Por culpa de la suma de todas estas cosas, la mayoría de los planetas se quedaron total y absolutamente aislados de los demás, viviendo sus propias guerras y sobreviviendo como podían. La mayoría de ellos volvieron a una edad incluso anterior al año 2000 cuando teníamos máquinas muy simples pero que nos permitían hacer la vida más llevadera. En muchos lugares se vuelve a una mentalidad parecida a la que había en la Edad Media. Esto provocó que a los psíquicos se les empezara a llamar brujos y se les cazara como tal, como hizo la Inquisición en la Edad Media. Y esto no arregló para nada los problemas que tenían, prácticamente los empeoró. Así pues damos paso a la era de los conflictos. Algunos elders empiezan a dar cuenta de que algo se está moviendo en el espacio disforme por culpa de toda la cantidad que estaban produciendo de placer y de dolor. Y aunque algunos de ellos intentan frenar ese apogeo que se está creando, la mayoría de ellos continúan como si nada. Ya en el año 30.000 se darán cuenta de su gran error. Si queréis saber qué pasa en la era de los conflictos, dejádmelo en los comentarios y seguidme para más.